Hoy en Negocios en tu Mundo, Open Source, innovación y colaboración con Jaime Bejarano, director de Red Hat Andino, Ingeniería 365 y Café de la Montaña, ganadores de Maratón de Emprendimiento y 8 regalos naturales con Javier Mosquera, especialista en gestión humana. Bueno, y hoy llegó Javier Mosquera a nuestro programa Negocios en tu Mundo con 8 regalos naturales. ¿Qué vamos a lograr Javier con estos 8 regalos? Bueno Juan, muy bien y todos los televidentes, bienvenidos y muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Esos 8 regalos naturales nos van a servir para manejar nuestros momentos de estrés en nuestra vida tan acelerada, donde hoy existen dos tipos de estrés, estrés bueno, eustrés, chévere, genera acción, estrés malo, distrés y genera enfermedad. Tanto avanza esa enfermedad que nos lleva a una enfermedad que se llama el burnout, que es la enfermedad del quemado. Se pierde el equilibrio, se pierde la memoria, el deseo hasta de vivir. Donde a través de estos regalos naturales nos vamos a conectar con lo más sencillo, lo más sagrado, lo más espectacular, que se llama vivir. Bueno, muy bien, entonces vamos a empezar a ver cuáles fueron estos regalos naturales que hoy nos trajo Javier Mosquera a Negocios en tu Mundo. Y Javier se nos apareció hoy aquí en Negocios en tu Mundo con estos 8 regalos naturales, que nos van a permitir estar más calmados, más tranquilos y manejar los niveles de ansiedad y de estrés. Y el primero de ellos es el agua. El primer regalo natural que tenemos es el agua, uno de los cuatro elementos, agua, fuego, tierra y aire. Donde el agua la necesitamos para todos los procesos de nuestro cuerpo, para los niveles de estrés, para nuestro cuerpo. Quienes sufren de migrañas necesitamos hidratarnos constantemente. No es un vaso de agua, son 8 vasos con agua durante el día. Para el metabolismo de nuestro cuerpo, ya que el 70% de nuestro cuerpo es agua y el 90% de nuestro cerebro es agua. Entonces necesitamos estar conectados todo el tiempo con lo que fluye para nuestro sistema nervioso, para nuestro sistema muscular. Como regalo para la vida, un regalo natural es el agua. Vamos con el segundo regalo natural que es el reposo, ese descanso tan importante para nuestro cuerpo y para nuestra alma. En este mundo tan acelerado donde hasta nuestros días de descanso nos estamos llevando trabajo para nuestra casa, donde estamos mezclando el tiempo de trabajo con el tiempo de nuestra familia, viene este segundo regalo natural que se llama el reposo, se llama el descanso. Es muy importante. Cuando nosotros estamos utilizando nuestro computador, cada uno observa que ese computador se coloca en silencio, se coloca apagado, se coloca oscuro. Quiere decir que está hibernando. También lo necesitamos para nuestro cuerpo. Necesitamos al menos esas seis horas de descanso en la noche y también ese día que sacamos de reposo en la semana, sábado o domingo, dependiendo de las ocupaciones de cada uno de nosotros. Importante el reposo tal cual como cuando estamos cargando nuestro celular, nuestra batería. Cuando está en un 20, en un 30, en un 50% nos angustiamos. Funciona igual para nuestro cuerpo. El reposo es importante para 6 de la mañana, 7 de la mañana estar activos a dar ese 100, 150% que esperan de nosotros. Muy importante el sueño de todos los días y también importante el día de descanso, el día de reposo, donde simplemente me dedico a hibernar, a hacer absolutamente nada, a descansar, a desconectarme del trabajo y de las obligaciones del día a día. Hoy nos acompaña Mauricio Montalegre, el ex socio de la firma Gómez Pinzón. Con él vamos a hablar un tema que es muy sensible pero muy importante para todas las organizaciones, el clima laboral. Bueno, actualmente mantener un ambiente laboral en una empresa es de suma importancia, no solamente para los trabajadores sino también para los empresarios. ¿Por qué? Porque siempre hay una necesidad de retener talento que se está volviendo tal vez uno de los defectos o de las, llamémoslo virtudes, también que más procura un empleador, entendiendo que los procesos de formación de los trabajadores usualmente requieren la inversión de recursos, no solamente económicos sino también de personal para poder garantizar que los mejores activos a nivel de personal se mantengan y promuevan el desarrollo de la empresa o de lo que yo quiero como empresario. Ahora vamos a ver cómo identificamos y cómo podemos manejar el acoso laboral en nuestras organizaciones. Los trabajadores usualmente tienen un desempeño profesional que va ligado mucho con la forma en la que se sienten personalmente con su empleador. Una de las maneras más fáciles de detectar que hay o que ocurre algún problema al interior de su organización es detectar el estado de ánimo que tengan sus trabajadores, la forma en la que ellos desempeñan sus funciones y ejercen sus actividades. De esa manera los gerentes de hoy en día no solamente deben trasladarle a la oficina de recursos humanos o a la área encargada de recursos humanos la detección de las eventuales falencias en los trabajadores o las eventuales conductas que puedan ser constitutivas como de acoso laboral, sino que deben ellos tener la habilidad y la capacidad de detectarla. ¿Cómo? Conociendo a sus trabajadores, identificando cómo es cada uno de ellos para de tal manera que una vez ellos cambien o tengan una variación o una modulación en su forma de comportarse, ya sea que se mida en el rendimiento o ya sea que se mida en el estado de ánimo con el cual ellos desarrollan sus actividades, yo pueda hacer algo al respecto. Esa es tal vez una de las fórmulas para atacar la fuga de talentos y generar esa retención de talento que también me va a garantizar a mí que mi empresa siga creciendo y que mis intereses económicos como empresarios se sigan garantizando dentro de lo que yo quiero. ¿Y cómo puedo solucionar esto? La respuesta es sencilla, la comunicación. La comunicación debe ser efectiva y debe ser asertiva, debe estar dirigida a lo que realmente quiere escuchar mi trabajador, pero sobre todo lo que yo le quiero transmitir a él. Hacerlo de una manera eficiente, de una manera asertiva va a lograr que tal vez el trabajador sienta la confianza que necesita para ejercer su cargo y que yo sienta la confianza necesaria de él para lo que le estoy requiriendo en sus labores y en mis actividades. Al respecto, es importante tener en cuenta que las diferentes autoridades administrativas que controlan este tipo de conductas entienden que en los ambientes laborales se pueden generar casos de acoso laboral o comportamientos que estén dirigidos a un acoso laboral o potenciales de acoso laboral, pero lo que ellos promueven y buscan es que los empleadores y las organizaciones no lo toleren y esa no tolerancia implica actuaciones para promover un buen ambiente de trabajo. No olvidando que el buen ambiente de trabajo siempre va a garantizar que mi empresa sea exitosa. Le agradecemos a Mauricio por esta información tan interesante. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. La Maratón de Emprendimiento es un espacio para que los emprendedores puedan exponer sus marcas. Hoy nos acampañan Café de la Montaña e Ingeniería 365. Ingeniería 365 nace de una necesidad que vemos en todas las organizaciones, la gestión de información oportuna. Me encontraba, realmente fue así, me encontraba trabajando en la clínica de oncología Astorga y permanentemente en la institución la gerente día a día me pedía informes. Al principio me empezaba a pedir informes mensual, luego quincenal y luego se volvió al punto que era diario, diario, diario. Y fue cuando definitivamente me tocó buscar una solución para poder dar respuesta a estas necesidades, ya que obviamente la información es valiosa para poder tomar decisiones. Ese es donde nace Ingeniería 365 como una empresa dedicada al desarrollo de sistemas de análisis de datos y optimización de procesos que lo que logramos en sí en las empresas es ahorrar tiempo en los procesos y que las instituciones puedan hacer mucho más con menos personal y con menos demora en los procesos. Nuestro valor agregado en la institución es combinar dos cosas necesarias para poder optimizar procesos y es combinar el conocimiento normativo en salud y todo el conocimiento del sector salud con lo que es los sistemas de información y la ingeniería de sistemas. Uniendo estas dos áreas logramos poder identificar necesidades puntuales en las instituciones y lograr así transformar los procesos de una manera más eficiente. La mayor dificultad para uno emprender, en el caso mío, fue sin duda tomar la decisión. Tomar la decisión de estar en un empleo con las prestaciones sociales, con todo, y tomar esta decisión de salirme a un mundo en el cual iba apenas a empezar a explorar el mercado, empezar a buscar clientes, a dar a conocer la necesidad o la solución que yo les ofrecía, fue sin duda lo más complejo y creo que hay un aprendizaje grandísimo y es que tener personas al lado de uno que lo apoyen, la familia, los amigos, la novia, entre otros, es fundamental, es fundamental en los procesos para lograr uno emprender. Otra de las necesidades o de las dificultades que encontré es que al principio creí que estaba solo en este mundo de emprendimiento, mentiras, había todo un ecosistema que nos ayudan, que nos orientan, que nos capacitan, están las cámaras de comercio, están otros programas de emprendimiento, pues cantidad de cosas que realmente si tienes una idea innovadora, si tienes ganas de emprender, si tienes simplemente una idea de negocio, puedes acercarte directamente a estos sitios y realmente vas a encontrar muchísimo, muchísimo que hacer porque no nacimos aprendidos y realmente una de las dificultades creo yo dentro del proceso adicional a todo lo anterior es el conocimiento en otras áreas, porque pues uno es muy técnico y muy específico en lo que hace, pero la contabilidad, las finanzas y otras cosas realmente son complejas y que estos ecosistemas nos ayudan bastante. Bueno, café montaña parte básicamente del gusto por el café, soy un amante del café y en algún momento surgió la idea de encontrar formas más simples de consumir el café, la forma simple que uno encuentra regularmente es el café instantáneo, pero necesariamente tiene que sacrificar algo de sabor y todos los que nos gusta el café, pues obviamente queremos tener el mejor sabor siempre. Entonces, café montaña surgió como una idea de hacer un café rápido, pero que conservara el sabor en sí del café que nos gusta, que es el café hecho en greca, el café hecho en máquina, el café de grano molido, esa fue básicamente como surgió la idea. A partir de ahí se nos ocurrió hacerlo de una forma muy conocida, pues que es por infusión, básicamente como se hace una bebida aromática, y esa fue básicamente la idea que seguimos. Nuestro gran diferenciador entonces es que tenemos un café delicioso donde lo podemos preparar y no necesitamos de una máquina para que quede como de máquina, vamos a tener un café excelso con muy buen balance, con un delicioso sabor y que simplemente tú pones esta bolsita, le pones agua caliente y esperas un tiempito, extraes su mejor sabor, esperas un ratico y eso es creo que lo máximo que hemos podido lograr, porque sin esa máquina puedes tener un sabor delicioso con un balance perfecto. Retos que hemos enfrentado, yo pienso que el principal, yo pensaría que es al que se enfrenta la gran mayoría de emprendedores, es a la mentalidad, por lo menos en nuestro caso, tenemos una mentalidad muy de empleado, muy alineada pues como con la tradición, ese tema de cambiar la mentalidad, de poner una idea o desarrollar una idea y luego hacer la realidad a través de primero emprender y luego crear una empresa es un reto bastante grande, es un reto bastante grande que no tiene que ver con cosas físicas, no tiene que ver con comprar máquinas, no tiene que ver, sino que tiene que ver con tu mente y alinearte y alinear esos pensamientos y alinear tus pensamientos con la realidad en el sentido de poner a trabajar la idea y luego pasar por la etapa de emprendimiento y luego por la etapa de ser empresarios, que es más o menos en la etapa donde estamos nosotros. Ese yo diría que es el principal reto que hemos enfrentado. Otro bien interesante es el tema de crear una imagen que converse con lo que tú estás pensando, en eso hay que combinar obviamente tener un fondo muy grande de lo que quieres transmitir con tu imagen o con tu marca y tener un equipo de trabajo muy bueno, que en este caso pues es un equipo de diseño, tenemos un diseñador excelente que lo que hizo fue condensar todas las ideas que teníamos en nuestra mente y yo creo que nuestra alma también y condensarlas en una marca que proyecta todo lo que queremos ser. Esos me parece que son dos retos interesantes. Estos espacios son fundamentales, pues además porque nuestra marca es visible, permite que conozcamos otros procesos de emprendimiento y al conocer esos procesos de emprendimiento podemos aprender obviamente cosas que nosotros de pronto no habíamos mirado. Y por otra parte podemos mirar nuestros propios aciertos y desaciertos en los otros proyectos también. Creo que esto nutre no solamente nuestro proceso, sino que también puede nutrir a otros emprendedores para que sigan este camino tan especial como es ser empresarios. Este negocio es en tu mundo inspiración para la acción. El Open Source es una tecnología que ha cambiado y sigue cambiando el mundo. Jaime Bejarano, director de Red Hat Andino, nos explica más este concepto. El Open Source es el mecanismo de mayor innovación en la creación y construcción de software. El Open Source funciona a partir de las comunidades de desarrollo. En el mundo existen más de 10 millones de ingenieros que hacen parte de las comunidades y los proyectos de software donde se crea, se gesta la innovación, con la innovación que hoy en día todos estamos viendo, como blockchain, como contenedores, toda la parte de inteligencia artificial, toda la parte de internet y las cosas, hacen parte de los aportes que han hecho las comunidades que desarrollan Open Source. La innovación y la co-creación que existe en el Open Source han permitido y permiten con las tecnologías que se han desarrollado que el mundo se vuelva digital. Son el bastión y la pieza clave para lograr la transformación digital en la sociedad y en las empresas. Tecnologías como contenedores, como blockchain, habilitan esta transformación digital. Sin esto no fuera posible. Las empresas que quieren competir y ser ágiles en el mundo hoy en día tienen que estar considerando el Open Source porque es la fuente de innovación. Hoy en día una empresa que quiera trascender las fronteras de forma ágil, de forma rápida y a un nivel costo efectivo, encuentra en el Open Source la manera más idónea para lograr tomar esas oportunidades. Muchas de las empresas hoy en el mundo están hablando y ejecutando procesos de transformación digital. Para la transformación digital es recomendable que todas las empresas tengan en cuenta los siguientes elementos. Primero, socios tecnológicos que les aporten innovación a partir del Open Source corporativo como lo RHAT. Segundo, que sea un proceso donde se incluye la cultura y las personas. Tercero, que los líderes de las organizaciones estén totalmente convencidos. Cuarto, que las organizaciones dejen de ser jerárquicas y se vuelvan unas organizaciones relárquicas donde hay co-creación y co-liderazgo. Profundizando en estas organizaciones nuevas, en estas organizaciones digitales, quiero hacer énfasis en el tema de la relarquía. La relarquía lo que significa es que no hay jerarquías que los líderes se construyen o se toman el liderazgo por su capacidad y por su idoneidad y que ese liderazgo es rotativo dependiendo de la actividad que se esté desarrollando en cada parte del proyecto. Los beneficios de usar Open Source corporativo en las organizaciones son bastantes. Quiero señalar algunos de ellos con los cuales creo que todas las compañías se identifican. El primero, acceso a la innovación que está transformando el mundo. El segundo, la co-creatividad y la coparticipación en ese desarrollo. El tercero, el costo. El costo de adquirir esa tecnología, el costo de adicionar en esa tecnología, de trabajar sobre la tecnología es mucho más económico que en tecnologías de software tradicional. Cuarto, la oportunidad de ser parte de ese equipo donde tú recibes, pero también aportas en el desarrollo. Rejas del líder mundial de Open Source corporativo asegura que ustedes como usuarios de la tecnología del Open Source tengan varias consideraciones y varias características que hacen que su experiencia sea única. Primera, somos el puente entre la empresa tradicional y el Open Source, un puente que es bidireccional que permite traer la innovación desde el Open Source a la empresa y a la empresa acceder a la innovación de las comunidades. Segundo, garantiza y soporta toda esta innovación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nos aseguramos de que todos los productos que entregamos a los clientes, además de tener la innovación del Open Source, tengan los niveles de seguridad, certeza y soporte que una empresa de la economía real, servicios financieros, servicios de salud, gobiernos, cualquier otro tipo de negocios, tengan al nivel que hoy en día están acostumbrados y mucho mejor. Es decir, que la experiencia sea totalmente satisfactoria. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Hoy nos acompaña Milena Rivillas, de Ciudad Educativa. Ella nos explica la importancia de implementar la tecnología y la innovación en la educación. Hola, soy Milena Rivillas, de Ciudad Educativa. Soy súper feliz de que me hayan invitado a Negocios en TM y hoy les quiero hablar un poquito sobre innovación educativa y cómo una plataforma de gestión institucional les ayuda a las instituciones a transformar todos sus procesos y a que logren todos sus estándares de calidad, todos sus estándares que pide el Ministerio de Educación Nacional y cómo pueden articular toda su comunidad educativa en un solo lugar para que todos hablen el mismo lenguaje y logren todos sus objetivos. La innovación educativa es una práctica que todas las instituciones deben tener hoy en día. La innovación educativa es una forma de traer nuevas prácticas a todos los procesos que están realizando dentro de su institución. En esa medida, ellos deben buscar dentro de sus componentes académicos, administrativos y sociales diferentes herramientas y estrategias que les permitan, con toda su comunidad educativa, llegar a logros en común. Entonces, de esta manera, tanto los docentes, padres de familia, administrativos, los del rector, secretarías de educación, van viendo un norte igual que les permite estar en estándares más altos y verse en otros países como modelos a copiar, modelos a seguir, modelos que se están haciendo efectivamente bien. Hoy en día, vemos un cambio histórico en el tema de innovación educativa y cómo las instituciones han migrado del papel de hacer procesos un poco rudimentarios, de tener que esperar de pronto otros roles, otras personas que consoliden información y cómo hoy, por medio de plataformas o herramientas o aplicaciones o tecnología que están alojados en internet, permite que todo sea más ágil, que todo sea más centralizado, que todo se gestione de una forma más adecuada y que la información esté en tiempo real. Estamos en un tiempo en que la información es inmediata, que necesitamos datos al instante y que no podemos esperar a otras personas que nos compartan esa información. Tener una buena plataforma de gestión escolar o un sistema escolar nos va a permitir que tengamos todo en un mismo lugar. En ese sentido, si yo soy usuaria de una plataforma escolar, esto me va a permitir ingresar y conocer todo lo que está sucediendo con mis hijos, cómo es un entorno adecuado de aprendizaje para mis hijos. Entonces, yo allí puedo ver las notas, los recursos educativos, puedo ver todo su progreso, su proceso, su asistencia y en esta medida vemos que con un buen sistema y aplicándole tecnología a la educación dentro de una institución, vamos a ver unos estándares de calidad mucho más altos y el incremento sustancial de los niveles educativos con respecto de un país a otro. En cuanto a gobierno, les quería contar que cuando un gobierno tiene a todas sus instituciones agremiadas y con un mismo sistema que las gestione, le va a permitir alcanzar estadísticas macro, puede sacar estadísticas que le permiten tomar muy buenas decisiones con respecto a su población, porque no va a tener que esperar a que sus rectores, sus coordinadores le entreguen información, sino que él va a tener en tiempo real toda la información de sus instituciones, cómo está su población, cómo está el rendimiento académico. Ejemplo, si necesita saber cuántos niños están en hogares, cabeza de familia y qué estrato socioeconómico tienen, o cuál es el rendimiento de matemáticas en mi municipio, en mi provincia, en mi lugar de gobierno. En ese sentido, va a ser muy posible poder postular el municipio a premios, a cualquier tipo de ayuda que venga de afuera para crecer ese sistema educativo y que la tecnología sea un aliado estratégico en todos los procesos. Quiero invitarlos entonces a conocer Ciudad Educativa en www.ciudadeducativa.com con Ciudad Educativa y todos ustedes estamos construyendo la educación del futuro. Este negocio es en tu mundo, inspiración para la acción. ¡Gracias!